Corte informativo Notimex La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó en Afganistán la mayor de sus bombas no nucleares de su arsenal para atacar posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en el este de esa nación, informó el Pentágono. Autoridades de Nueva York informaron que el cuerpo sin vida de Sheila Abdussalam, la primera jueza musulmana en Estados Unidos, fue encontrado en las orillas del río Hudson. Ya sea para un viaje de ida y vuelta o bien varios días, México cuenta con más de 100 pueblos mágicos a los que se puede acudir. Sin embargo, antes de seleccionar el destino se debe planear para que las vacaciones salgan acorde a lo esperado. Cuando de niño miraba una computadora u otro aparato electrónico, Carlos Avendaño, originario de Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, sabía en automático que debía desarmarla para saber cómo funcionaba y qué más podría encontrar en cada una de sus piezas. El magnate y político Silvio Berlusconi vendió al equipo de fútbol AC Milan, por lo que ahora será liderado por el chino Li Zhonghong, quien se hizo con la mayor parte de las acciones. En la recta final del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se convertirá en escenario para el jazz con la presencia de destacados exponentes del género, como Hugo Fernández Cuartet y la vocalista Luis Felán. Para el cineasta mexicano Michel Franco, es un privilegio y un honor que cuatro de sus cinco películas como director se estrenen en el Festival de Canes, toda vez que es una gran ventana y un lanzamiento impresionante.